Hoy se va a poner ruda la cosa, banda ¿Cómo que ruda? Yo no venía a poner ruda la cosa, Omega Tú no me prometiste eso, chilo Omega, lo siento mucho, Omega ¿Pero qué crees? Lo dijimos Acuérdate, Omega Acuérdate Lo dijimos Lo que toca hoy, Omega Oye, tenemos otra vez todo, de todo, otra vez Ah, pues sí, las maletitas Oh, sí Todavía están las maletas enterradas en la niña Nieve, pero están Bueno, a partir de ahora, cuando pase un avión o un helicóptero desde el cielo, dirán ¿Y esas nalgas? Capitán, quiero reportar que estoy viendo unas nalgas gigantes en esa isla Omega, ¿estás listo? Yes, en inglés ¿Estás listo para la batalla? La neta no, pero supongo que Omega, yo no te quiero asustar ¿Sabes que a mí no me gusta infundirte miedo, Omega? Hoy vine es ver morir a arroba Omega Mercs jajaja Y al viejo sabroso también No tienes como sentir Uh, que te vinieron a ver morir, Omega ¿Cómo ves? No Pues la neta sí me muero Aquí hace frío Aquí hace mucho, mucho frío Yo creo, Omega Que llegó la hora Ay, no, espera Pero déjame alguna Una, una, una ¿Cómo se llaman estas cosas? Llegó la hora Déjame alguna torcha Espera Ya voy, ya voy Oye, si es cierto hablan ¿Y mi antorcha? Ah, sí la tengo Sí tengo mi antorcha, Omega Yo nada más te aviso que las antorchas se acaban Omega, ¿estás listo para morir bugueado, Omega? Ah, sí Sí, ya tengo uno de esos Lo agarré la vez que vinimos La vez pasada ¿Tú no lo agotenías? Creo que no Ah, sí, pero te moriste Ah, sí Y luego te bugueates Te morites, luego te bugueates Y lo perdites todo Uy, uy, Omega Ay, que no ¿Cuánto duran las antorchas? No sé Pero por si las moscas tenemos bengalas Si le das palazos con la antorcha a los enemigos Creo que los quemas Al menos sí es como el uno Sí Omega, creo que aquí delante ya están los ¿No se nos va a pagar aquí con el agua? ¿No puedo tomar de esta agua? Es que tengo, sí Verde, creo que de esta agua no se puede tomar ¿Los oyes? No, he escuchado agua Yo sí los oigo, no Viendo a los dos online Omega Veo a alguien caminando adelante de mí ¡Viene! ¡Es el grandote! ¡Es el grandote! Las flechas, en las piezas, en las patas En las patas Pero si no lo veo, ¿cómo, Omega? ¡Patas! Ya lo tumbé, ya lo tumbé, dale Deja, he hecho una, he hecho una antorcha He hecho una, una, una de estas Para ver, para ver, para ver No, viene otro, viene otro Ay, no, son dos, dos iguales Son dos, son dos, son dos Vale, uno en la pata Yo le pego, tú dale la pata Yo le doy al otro, yo te cubro del otro Vale, en la pata al otro En la pata este Me lo estoy echando, me lo estoy echando Perfecto, perfecto Se murió Vale Se murió, perfecto El otro lo tengo Está pegando Uy, vienen otros dos, Omega Vienen otros dos Omega No te quiero asustar, Omega Hala, bestias Ya no tengo flechas, Omega Este, el otro tiene paloquear Viene, 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 viene Uy, uy Espero que no trepen Espero que no trepen Yo te cubro, yo te cubro Ya no tengo flechas, Omega Deja, deja fabrico unas ¿Me cubres mientras fabrico? Fabrica rápido, mono Fabrica rápido, mono Estoy en ello, estoy en ello Ya tengo cuatro Tengo cuatro flechas ¿Crees que me alcance? Este, no Haz más, haz más Se me revienta Se me revienta Lo tengo, lo tengo Está en el piso Dale, fíjalo, fíjalo Hasta para atrás Hasta para atrás Voy a soltar otra bengala Cuidado, Omega Que te cae Ok Ok, hay que dar ¿Ya se cayó el otro? ¿El otro ya cayó? No, no, no ¿Dónde está? No lo veo ¡Eh, viene, viene! ¡Me alcanzo a pegar! Uy, me bajó media vida Sí, está fuerte, Omega Por eso te digo que le tengo miedo Déjame, chuto unas vitaminas Espera, una chiquitolina Cuidado, cuidado Pero sube, sube, sube Ay, no puedo, no puedo Verde, no le atino en la pata Verde, no le doy a la... Ya se me acabaron las flechas, Omega Uy, uy, uy Ahí vamos, ahí vamos ¿Se viene el otro? ¿Se viene el otro? ¿Se viene el otro? Está, 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 está ¿Lo mantienes en el piso Mientras le golpeo? ¡Viene el otro! Cuidado, cuidado, cuidado Aguas, aguas, aguas 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 ¿Le das en la pata? ¿Le das en la pata? Sí Ahí está Ah, creo que no fue en la pata Cuidado, cuidado No, no se cayó, no se cayó Es que se me mueve, se me mueve Estoy desperdiciendo mucha flecha ahí No se cae, no se cae Vamos con el otro Vamos con el otro Ya se murió Se ahogó Creo que se acaba de ahogar, Omega Agarra las flechas, agárralas No, vamos con el otro No, 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 viene, viene Espera, espera, espera En las patas, en las patas Ahí está, ahora sí Lo tumbe, lo tumbe Flechas, flechas, flechas Venga, venga, venga Bien, bien, bien ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Dale! 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 Se muere, se muere, se muere Se murió, se murió Se murió Ya más queda el otro mono El chiquito Agarra flechas, agarra flechas Hay que lutearlos ¡Lutealos, lutealos, lutealos! ¡Eso, lutealos! Si lo hacemos al mismo tiempo Nos deja lutearlos los dos ¿Luego el otro? Una, dos, tres ¡Eso! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué coordination, qué coordination! A ver dónde está el otro chaparro Acá está, acá está otro, acá está otro Acá está otro, ¿listo? ¿Qué chilo? Aquí está otro, mira Aquí, este, este omega Este de aquí Una, dos, tres ¡Qué coordinación, eh! ¡Bien, bien, bien! Ya la traigo toda puesta yo ¿Va a traer la tres completa? Creo que sí Porque eran como siete piezas Es que ya tenía de los otros Igual tú eres el chilo Y yo les doy me de Espero que estos que nos salieron aquí omega Sean los que estaban allá adelante ¡Hola, Mauser! Hay un montón de cadáveres Mira, pescado, te lo puedes comer A ver, ¿dónde? ¿Pero así crudo? Así crudo, sí Porque aparece en verde Cuando desaparecen así en verde Te los puedes comer crudos Bueno, eso vamos a aprovechar Cuando los pescados están así en verde Te los puedes comer crudos Mira, omega Yo no sé, pero El caminito de huesos va hacia acá Pues Seguimos el caminito de huesos Nos salimos igual No hay nada más que podamos que perder Que la vida Así que sigamos Pues sí, no más Cuidado Oye, tú sí estás súper cubierto Te ves con todo tu cuerpo lleno de guácala Sí, te digo que de guácala De guácala ¿Qué onda, escorpión? ¿Qué onda, ecuatoriano? ¿Cómo están? Buenas noches A ver Si es cierto A ver si sí A ver si es cierto Espero que ya no haya nadie adelante Es lo único que yo espero Mira, con que yo no me bugué Estoy feliz Con esa coordination Ya pueden hacer la fusión La verdad Sí, ahí tenemos Uy, uy Ahí está eso Aguas 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 Escucha pasos ¿No tienes bengala? A ver Deja bien toda una yo No, espera Espera Aquí quédate, omega Voy a acercarme Y si algo malo sucede Me echo para atrás ¿Vale? A bien, a bien, a bien Sí, mira el éxito Creo que deberías de utilizar Tú la antorcha Y luego yo, ¿no? Para que la ponemos juntos Pues puede ser Lo que sí es que ¿No? Lo que sí es que la antorcha Ilumina muy poquito No, se nos merece la estrategia Achú, achú Perdón, perdón Escucho música Es aquí, omega Ya llegamos a la zona de música Está loquito Está loquito Le meto un masazo Primero hay que Ay, no veo nada Ahí viene Ay, me pegó Ahí me pegó Ahí me pegó Hazte para atrás, omega Hazte para atrás, omega Es de los que pegan fuerte Verde, verde, verde Ay, no me dejó Ándele 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 Verde, verde, verde Aguas, aguas Es que son changos Es que son changos, omega Ay La buena de Dios Mira Ah, ah, terestazo ¿Cómo ves? Terestazo Ándele En la cabezota le di a una Ándale, porca No te levantes No te levantes Creo que son mujeres Porque tienen chichis Venga Lutealas, lutealas Lutealas Papá, hay otro Hay papá, hay lutealas Pero, ¿dónde está el otro? Ah, ya lo vi Híjole, es que se va al oscurito, omega Acá, acá Pero a mí no me pegues Ahí está, ahí está Bien, 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 bien Pero acuérdate que luego no están muertos Nomás se caen, pero Bueno, ¿listo? ¿Lo luteamos? Sí, 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 sí Dale, quítale, quítale Échale alcohol y préndalo Me rompieron dos piezas De esta, también hay que lutearla Una, dos, tres Voy a ver cuántas flechas me quedan Para más o menos calcularle Escucho música, omega ¿Derecha o izquierda? Acá escucho música a la derecha Pero tengo mello Mira, aquí hay cosas, omega ¿Qué es esto? ¿Munición? Hay un mono muerto Ah, medicinas Déjamelas tomar Omega, nos pegan ¿Dónde, dónde, dónde? Atrás, atrás de ti Atrás de ti Ándele No le corras, mijo No le corras No sea cobarde, no sea cobarde Mi rey Ándele en la chompa Pícalo, pícalo en el suelo Eso, quémalo, quémalo Que aprenda, que aprenda la lección Ándele, puerta Ah, ya se murió ¿Lo luteamos? Sí Una, dos, tres Oh, me congelo, me congelo Oh, hace frío Oh, me estaba congelando Hasta que prendiste la antorcha, omega ¿Dónde viste eso? A ver Me aparece como hielito Alrededor de la pantalla Espera, espera Aquí hay algo, omega Más vengadas Oh, bien, bien, bien Genial Genial, omega Se ve una lucecita al fondo, ¿viste? Sí ¿Quién está echando paria ahí, omega? ¿La viento? No, espera Es una radio nada más, ¿no? Sí, está aquí arriba La apague Me estoy congelando Te mantengo calientito, omega Tú júntate ¡Eh, eh, eh! ¡Niños, niños, niños! Ándele, chamaco Ándele, chamaco, perro Échale, pícalo, omega Pícalo, niño ese Viene más, viene más Omega, se te sube en el cuello Viene otro, omega Viene otro Lo pico justo cuando se me avienta, nepsilón Ándele, chamaco Con su mamá, niño Órale, pícalo, pícalo, omega Eso Se clavó como las serpientes Omega, no te quiero espantar, omega Ya se está vivo, está vivo, está vivo Viene, 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 viene otro Viene otro, viene otro Ándele, pícalo, omega Ándele, pícalo, omega Omega, espérate No te acerques mucho para allá Porque no te quiero asustar Pero por lo menos en el primer de Forest Donde había niños Había una madre Y no sabes qué madresota Es la que nos vamos a topar Vale, por lo pronto De este lado no está A ver, tiro una Veo algo adelante A ver No sé qué es, pero veo algo por allá ¿Qué es? ¡Está mal tocando, chico! ¡A la madre! ¡Ay! Esos podríamos... ¡Ropa! Dos éxilos Sí, cierto Tengo de encontrar ropa, hombre Aquí hay algo, aquí hay algo Un men muerto ¿Qué es esto? ¿Una pistola? ¡Un taser! ¡Un taser, omega! Oye, sí, ya lo tengo yo también Yo lo tengo también ¡Venga! ¡Venga! Tenemos un taser, omega No me la puedo creer Omega, no te quiero espantar Pero hay cosas ahí ¿Dónde, dónde? Las veo por acá No te arrimes para allá ¿Qué es esto? ¿Botellas? Espera, y si nos ponemos la ropita Tal vez nos dé menos frío, ¿no? Espera, déjame Fabrico una molotov ¿Por qué? Creo que sí Vamos hacia afuera Creo Murciégalo Vale, los murciégalos Siempre están cerca de la salida, ¿no? No digan esas cosas Vale, ya llegamos, omega Ya llegamos Aquí es donde los matamos a todos, ¿no? Aquí es donde los matamos a todos Ahora ¿Quieres ir por el otro camino? ¿O nos vamos primero a la casa? Pues es que tengo sed Tengo sueño Y estoy cansado Vale Vamos a hacernos de más mercancía Vengalas y eso Y luego volvemos El tema es que vamos a regresar y... Y probablemente va a haber enemigos otra vez Ajá, va a respawner otra vez Pero mira Vele el lado amable, omega Creo que ya tenemos un taser Y por... ¿Quién sabe si usará munición, la verdad? Ojalá se pueda recargar o algo ¿Una nota? ¿Cómo es que no agarre esto? ¿Dónde, dónde, dónde? Puffcore, pa... A ver, aquí hay una parte de la historia, omega Puffcore Outbines Outbites O Outbits Sara Terapeutics O Remote Island ¿Te acuerdas que la última vez Había un buen de monos ahí en la casa? Híjole eso, omega Yo que tú no hubieras salido ¿Cómo que no? Está libre, está libre Está libre, ven Ahí voy, ahí voy, pues Ahí voy, pues Ahí voy Oiga, no veo ni más Bueno, esta vez se ve más que el otro día Sí, el otro día de plano no se veía nada Es que aparte creo que había como tormenta de nieve, por eso no veíamos nada Hay que dormir Listo, a dormir Dormimos, dormimos, dormimos Bueno, guardamos, ¿no? Dormimos primero Que se haga primero de día y luego guardamos, ¿no? Guardamos Vale, ahora sí Guardamos Guardamos dos veces Guardar, sí, por favor Pero me da Hay bocones afuera de la casa Ay, espera, espera, espera Bueno, solo es uno, creo Déjame como la comida que tengo aquí Dale Yo te ayudo Ese truco de darle las patas está bueno, ¿no? Sí Toma, 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 toma Ahora cuidado Ahora cuidado Ahí está, peló Pelambres en el alambre, omega Sí Recojo mis flechitas Es que este mono ya sin piernas no es nada Sí, no, ya ha tirado en el piso No eres nada, ¿verdad? Bésame el trasero, mono Bésame el trasero Bésame el trasero Farmealo, omega Farmealo Una, dote El taser creo que sí necesita munición Dicen en el chat Puede ser Yo lo que digo, omega Es que antes de volver ahí Necesitaríamos ir a los puntos de interés, ¿no? En el primer de Forest Cuando solamente había una zona de nieve Y era la montaña Y cuando querías subir a la montaña Te empezabas a congelar Necesitabas hacerte una ropa de piel de lobo, creo O de no me acuerdo qué Para que te cubriera del frío Animales grandes ¿Oyes eso? No No lo oyes No A ver, acércate para acá No ¿En serio no lo oyes? Estoy loco, Chado Ustedes sí lo oyen Escucho ni maíz Está pitando más fuerte Entre bandos acercamos más pita Yo no oigo ni maíz ¡Se viene, omega! ¡Se viene! ¡Se viene mi GPS, omega! Ah, es que yo no traigo el GPS ¿Cómo? ¡Un loco! Ladró como perro, cuidado Aquí está, aquí está, aquí está Ándale Dame mis dos flechas Ahí hay otro, ahí hay otro, ¿eh? Ahí hay otro delante, cuidado Va, 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 va Que no se acerque, que no se acerque Ahí viene, ahí viene Pita, pita, pita mucho Pita muy fuerte, omega ¿Cómo activas el GPS? Con la M Se va a venir mi GPS, omega ¿Qué es lo que buscamos? No creo que sea esto lo que buscamos, ¿o sí? No ¿Hay que cavar? No me digas que hay que cavar Pues creo que sí, porque parece que sí es ahí Pero no tenemos pala Verde Necesitamos una pala, omega A ver, pues vamos a buscar aquí en el bosque Es un venado No, no, no Una persona Dos personas Se los flecheas y yo me los macheteo Ah, el venado ¿Vas a querer bronca, perro? Se fue corriendo Ah, se subió al árbol, se subió al árbol ¡Viene el otro! ¡Viene el otro! ¡Se va a pegar! Ándale, porca Ándale, cerdo Trae armadura completa Oh, qué desgraciado Se murió El quemar es el que le hace más daño Mira, mira, mira Ándale, porca Mira, ya descubrí la debilidad de este Oye, este trae armadura Ay, el Kevin No te pases el árbol Ay, mendigo Kevin, ¿qué haces aquí? Ahí viene otro, viene otro, omega A ver, saco la tocha Ándale ¡Revúlcate, revuélcate! Ándale Ya, la cabeza Uh, de hecho creo que era morra, omega Nos van a denunciar a la Fepave Hay una cueva, Epsilon A ver, voy, 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 voy Eso es justo lo que necesitamos, omega Una cueva, una cueva Voy, voy, voy Eso es justo lo que necesitamos Vamos allá Así el palito Vale, ahí está Aquí Guardamos Guardar Guardamos aquí Para poder entrar Delate, chocolate, omega Sí Uga, uga Uga, uga Uga, uga Uga, uga Uga Estamos listos Somos tremendos, amigos Somos tremendos Hoy es día de exploración Hay que buscar si no hay cosas Siempre, normalmente en las cuevas En la entrada hay cosas Imaginación o hay un hoyo a la derecha Un hoyo Sí No vayas por la derecha Nomás acuérdate del caminito, amigo Escucho gente Escucho pasos delante, omega Ay, ay, omega O me quita No me vayas a empujar, omega Es todo lo que te voy a pedir, omega No me empujes Veo una luz ¿Entramos? Espera, tú primero Y te mueres, pues ya Vale Voy Voy, omega Voy para allá, omega Ay, me cuentas Cómo te voy Ah, te veo de aquí Hay sangre, omega Ah, me lo jambe Omega, yo diría que fueras agachadito Ah, yo me estoy jambando estos tocinos Sí, pero veo sangre Creo que hay algo muy violento aquí abajo, omega Un talas No sé, pero si algo malo pasa Te voy a dejar aquí vendido, omega No le voy a echar a carne Hay plátanos ¿Qué es esto? Chocolate, chocolate Hay carne Carne cruda ¿Cómo es que aguantaron la carne cruda ahí? A lo mejor es reciente Aquí huele a gas Hay un mono con un resto de flechas ¡Hala, Mauser! De ballesta ¡El correo ya llegó! ¡Anunciando su canción! H-Boss Hay un correo ¿Correo? Sí, mira, ahí A ver Dice Talk You might Find this interesting Where calling It artifacts Might be realized Y ahorita nos dan macanas En la cabeza Todas Cube You guys found Oh, gato Omega Hay gente colgada aquí Señor Ay, no Iba a prender mi fogata Omega Hay gente colgada aquí Ok, piensa algo bonito Epsilon Hay una aspiradora, robot ¡Qué bonita! No sé de qué es esta baba Pero hay una baba ¡Ah, la Mauser! Ya volteaste hacia arriba Babas aquí, hombre Cuidado Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Deberíamos encontrar aquí La de acceso, ¿no? No, no No creo La de acceso Tiene que estar en otro lado Y una vez que encontremos La de acceso Vamos a tener que volver aquí otra vez Por lo pronto, Omega A muy noche Vale Esta cueva Es un gran descubrimiento Porque ahora sabemos Un lugar en el que podemos Encontrar flechas Cada vez que quiera Guardamos, ¿no? Sí, yo creo que sí Mira, el punto de interés Que está en medio del mar No es esa cosa roja Que está allá a lo lejos ¿Escucho música? Sí Un muerto, Omega Un tendidito Uy, cajitas con cosas Más tendiditos Oye, ¿no nos podemos llevar Mi C4? Búscalo Te he venido con el mar Es probable Bueno, por lo pronto Ya encontramos Un lugar en el que Podríamos Obtener C4 Ilimitados Vamos al punto de interés Omega ¿Te quieres arriesgar a morir? Yo jalo Y perderlo todo Mira, no podemos agarrar esto No Yo voy por delante Y me matan Y tienes que correr No se ve tan lento Yo solo te digo Que te pueden salir tiburones Si veo uno Te digo Para que nos echemos para tres Ay, ay, ay Omega Mi talasofobia Está haciendo de las suyas Omega Por dos Omega Mi talasofobia Ay, ay, ay Nanita Aquí está Corre ¿El tiburón? Sí Corre, corre Corre, Omega Corre Te dije que si había tiburones Omega Corre Digo, nádale Nádale, Omega Nádale No voltees No voltees No lo veas No lo veas, Omega Y no Y ni se te ocurra Hacerte el muertito Eso no funciona Eso le llama más la atención Me subí Me subí Me subí Me subí Me subí Ok Ahí voy Ahí voy Ay, ayúdame Ya me subí, Omega Ay, nanita Ay, Diosito santo ¿Qué tenemos acá? Pistola Ahí está Aquí está la pistola, Omega A ver Yo quiero una pistola Te he hecho una manita Te he hecho una manita Que no le salgan tiburones Pues ya salieron, men Demasiado tarde Uy, y unas bengalitas Que no vienen nada mal Aquí tenemos raciones de combate Bengalitas Oye, estamos muy apretados aquí Un localizador GPS Ah, caray Ya tenemos uno, ¿no? Sí Bueno, le acabo de quitar otro Pobre mordo Le acabo de quitar otro No sé qué onda O solo que sea otra cosa diferente El localizador GPS Sí, pero no te quiero asustar Pero el tiburón está rondando ¿En serio? ¿Dónde está? Se fue una línea Nadando hacia allá Uy, con esta Si apuntas, Omega Sí, si apuntas A ver Le quiero disparar al cuervo Pero no Digo, a la gaviota Pero no Mejor no Y esa gaviota está arriba De otra gaviota ¿En dónde? Gaviotas fornicando Nos vamos rapidísimo, ¿vale? Sí, sí Nos vamos de volada Yo se me topea el tiburón A las tres Una Dos Tres Yo vi que se fue para la derecha Así que creo que no nos lo vamos a encontrar Ok Qué bueno, Omega Eso me da mucho gusto Estoy nadando lo más rápido que puedo Oye, la pistola no está nada mal, ¿eh? Pero hay tiburones Desde Alexis Sí, ya nos dimos cuenta No, no, no Lo de la pistola nos va a servir muchísimo Y luego con eso de que tenemos Ya tengo con quién estrenarla Omega No, yo creo Es Kevin, olvídalo Hay que estrenarla con Kevin ¿Cuántos votos? Porque la estrenemos con Kevin No Qué tal que lo matamos Y ya no lo podemos revivir, Omega Ah, no importa No, Omega Pobrecito Kevin Yo creo Que el chat quiere que lo estrenemos con Kevin Ándale Déjame estrenarla con Kevin No, Omega Aparte es una bala Una bala es una bala Necesitamos balas para sobrevivir A ver Qué tal que llegamos a la casa, Omega Y que haya fuera de la casa, Omega Un cabezón, Omega ¿Qué es esto? Riel de pistola La puedes combinar Espera Se le puede poner a la pistola Se le puede poner a la pistola ¿Y para qué sirve? No sé Desmantelar No, no, no La quiero me desmantelar No la quiero desmantelar ¿Cómo crees? ¿Para qué es el riel de pistola, chat? ¿Para qué es eso de riel de pistola? ¿Alguien sabe? Uy, papá Ya sacaron boleto Sí, acaban de sac... ¡Óndese! ¡Omega! Creo que no se murió, Omega Mira ¿Quién necesita pistola Cuando tienes la frontería obsidiana? Ándale Ok, cada... ¿Viste eso, Omega? Salto encima de mí Y le metió un flechazo en el aire Y se peló como huerca ¿El otro se echó a correr? Bésame al trasero, mono Bésame al trasero Bueno, primero le echo fuego Fuego, fuego Una Dos Tres Cuatro jardines No te acerques tanto Kevin, vete Kevin metiche, de veras ¡Kevin! Dale, la nieve no deja ver donde quedó mi gaviota No, pues chido Bueno, se cocinaron tres ¿O mataste al Kevin? Pues me pisó mi fogata ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!